Saben, es que este nivel, bueno, que onda estamos donde lo dejamos antes, así que no pasa nada Este nivel, wey, completa el nivel 9 normal 3 veces deprisa con rango ese Es que es 3 veces el 9, sabes, y es bastante munición, wey Son 14, 14 por 3 son 28, 30 y... no Bueno, son como casi 40, wey, 40, no sé Si son como 42, ¿no? No sé, este chale no lo quiero hacer, pero quiero ese crank, así que pues vamos a darle Y para pasarnoslo rápido, pues vamos a contratar a este wey, exactamente tú Hay como que más con los que te lo puedes pasar rápido, pero pues este wey está loquísimo, se lo pasa Aquí con este cabrón aseguramos la S Nada más que no lo atropelle ningún Metal Slug y ya A ver, ahí va Lo voy a ir cuidando Ya está, ya nada más que lleguen a la... ahí ya llegan GG, bien, 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 ahí va una Es mucha munición, eh No me encanta este show Ok, va una Me dicen que ahorre munición, wey, aquí estoy jugando... Los retos, pero es que, o sea, me tenía que pasar los retos Ustedes saben y yo sé que me tenía que pasar los retos, wey Ah, bueno, tal vez no, porque las recompensas tampoco son como que muy allá Pero pues, no sé, wey Me quería pasar los retos Vamos a hacer esto rápido también Ya ni siquiera sé cuál es el mío y cuál es el del evento, wey Creo que este es el del contratado El Chafa Y el mío es el que cuesta más, el más caro Porque no lo... ni de pedo lo voy a poder platinar, saben Ni de pedo Ahí está Van dos Y la última Donde esté ese wey, aquí está Vamos allá Chale Ya gasté bastante munición, eh Ya me siento mal Pero ahorita con las misiones diarias Quiero que recupero bastante, así que... Está bien, está bien, está bien Aparte de las misiones diarias Como que muchas son de no gastar mucha munición Así que me sirve Vamos, Master Ahí ya llega Es que este wey, como que su rango es toda la pantalla, wey Si se fijan, toda la pantalla es su rango del cabrón Ahí está, ya son tres veces, ya 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 Listo Completo a todos Gracias Y ya, ¿no? Ya fue todo, ya fue toda Sí, no, no sé Ay no, salen el nivel hard Oye Ay, quiero gastar más munición, eh En esto Es que vean, son 30 medallas 100.000 de esto Un medal Con un deck de 1000 de AP más A ver, ¿cuánto queda de este evento, wey? ¿Cuánto queda para este evento? Miren, quedan dos días, wey Todavía puedo cumplir todas esas cosas del... De los retos Así que ustedes díganme ¿Hago estas misiones que me faltan de aquí? ¿O guardo munición, wey? Ustedes díganme, ustedes díganme Yo ya no voy a hacer nada, wey Ustedes díganme, ustedes díganme Yo ahorita me voy a poner a cumplir el daily Porque aquí dan munición Mira, ya me dieron 60, me sirve Y allá ya no le toco, wey Ya ni le toco allá Ay, me falta lo... El ítem gratis, a ver Quítate pinche chango Gracias A ver, quiero mi... No, le piqué donde no A ver, quiero el gratis El gratis, porfa Entonces el gratis Aquí está Todavía ni le entiendo a los ítems Pero es gratis, wey Es gratis Me sirve Ok, ¿y ahora dónde nos vamos? En quest Nunca los he cobrado, wey Porque pues literalmente Creo que no se borran Así que aquí tengo bastantes cosas Pero... Estándar 1-3 completada Y me dan una pieza de una cochina esa Ah, por aquí está el logro De los 50 amigos, wey A ver Nomás para que vean que no les miento Y dirán Tu número de friend Alcanza Alcanza 3 3 de 50, wey Pero yo como ya tengo los 50 Ya tengo todo esto, wey Nada más que estas no las he cobrado Porque pues pa' qué, wey Ahí se quedan guardadas, ¿sabes? Ahorita nosotros vamos a cumplir los dailies Debería cumplir solo los que me den munición Pero es que los dailies son muy buenos, wey Todos estamos de acuerdo en que son muy buenos, ¿no? Y que no gastas mucho AP haciéndolos Digo, mucha munición Así que a mí me sirve Mira, completo nivel estándar Es un nivel en cada... En cada mundo Este creo que también es uno de esos, ¿no? Ay, mi mazo, wey Dejen hago mi mazo de nuevo ¿Saben qué? Antes de hacerlo Soy tonto, wey Porque pude haberme hecho un nuevo mazo Que solo tuviera 5 unidades Y ay, estoy bien tonto ¿Saben qué? Ya ni me acuerdo Cuáles eran las últimas dos Que venían aquí, wey Neta que ya no me acuerdo F Pues entonces vamos a poner las que yo quiera, ¿no? Voy a poner a la White Baby Porque, pues... Mi primer munachina Y pongo a la de la mariposa, wey Porque no sé si sirve o no Pero me gusta cómo se ve Se ve fachera Así lo dejamos A ver, vámonos Es que, wey Estoy tontísimo Porque pude haber hecho otro mazo Y ya A ver si aquí contrato algo ¿Me pagan algo más? No, entonces no contrato a nadie Quítate Me hubiera hecho otro mazo, wey No hubiera tenido que deshacer mi mazo Y no hubiera tenido que armarlo de nuevo Pero no Diciendo yo Ay, tengo que deshacer mi mazo No, wey Me podía hacer otro mazo y ya Ay, señor Ahora vamos a pasarnos esto rápido ya Mejor, ¿sirá? Lanza llamas OP GG GG ¿Qué? ¿Por qué no le hace daño? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ese wey es inmortal cuando ataca también o qué? Ah, es que son dos, ¿no? Yo creo que son dos Sí, ahí está el segundo Perfecto GG, bien, bien, bien Ya me había espantado, wey Ok, bien Me sirve Jefe de los arrimones Ha aparecido No, un anuncio Me atacó un anuncio De TikTok, wey Pero No sé por enllame Que me dio todo el cringe A ver Ok, hay que hacer una misión aquí, ¿verdad? Sí, hay que hacer una misión aquí Vamos a hacer la del 5 Que es el más chiquito Y después hacemos una en difícil Porque eso también es una misión Y ya Es que creo que aquí ya no hay más misiones O no sé Ahorita vemos No sé si en la escuela Den Misiones Digo, den munición, wey Ahí sí no sé Ok, acércate más Ah, se volvió intangible Perfecto Y eso es GG Perfecto Ahí está GG, primo Oye, se me dio muchos ítems, eh Muchos ítems Chafones A ver, bien Vámonos de aquí Tengo 315 de munición Ni tan mal, eh Ahora Pasarte uno en élite Es una Misión también, wey Lo malo que aquí sí gastas bastante Gastas 30, wey Ay, no sé si No sé si usarlos, eh A ver, voy a ver cuánto Cuánto paga esa misión, wey De De gastarte Ah Ya sé dónde consigo munición, wey A ver ¿Dónde está mi build? Creo que si le dices a uno Buen trabajo Te da munición también ¿Dónde está el wey Que me metió aquí? Oigan, creo que mi munición Esté fuerte para el Para el evento Yo creo que sí, no Todos son como nivel alto, wey Ve nomás Mira aquí estoy yo Soy de los más bajos, wey Este nivel 10 Corren No, 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 es cierto Ok, se ven bastantes Bastantes se ven potentes, eh Así que yo No sé Yo creo que está bien A ver, vamos a mandarles un mensajito Robots unidos al gremio Ya hemos gastado Demasiado puntos Hora de error Vamos a mandarles un mensaje a todos Vamos a ponerlos Ay, no saben qué No se me ocurre nada, wey Mejor no hay que poner nada Y ya Chale Se me fue el pedo A ver este F Ay, ni siquiera le puse así Buen trabajo Y esto te da 30, ¿no? Ah, no, te da 15 Gratis Oigan Ah, no, se los puse una vez Pensé que si le daba muchas veces Al de MSP Podía farmear Munición infinita Pero no A ver Entonces hay que seguir con las misiones Y es que estas dos Que hice Son buenas, wey Porque dan MSP Y dan experiencia Pero no dan Munición Vean, aquí ya no hay nada Que de munición, wey Nada Entonces yo solamente voy a hacer Las que no Gasten munición Ataco una vez en el mapa Esta sí gasta La escuela de combate Sí gasta munición, ¿no? O no gasta munición A ver Muy difícil ¿Esto gasta munición o no gasta munición? Porque no me están diciendo A ver, vamos a ver cuánta munición tengo La música está muy buena en este juego 330 de munición Ok, tenemos 330 de munición ¿Dónde estaba la escuela? Acá está ¿Me había metido ahorita en Beijing o en Daily? No, creo que me había metido aquí Ok Teníamos 330 Aquí no veo por ningún lado que me digan que gaste munición, eh A ver, aquí contratar da algo No Entonces no No te quiero Ah, no es Salvador Pou Pero creo que el Pou tampoco da munición No sé A ver Teníamos 330 Acuérdense de 330 Porque a mí se me va a olvidar A ver, vamos a ver Este se pasa rápido Nada más ocupamos el lanzallamas y ya Ahí está GG Bien Bien A ver ¿Me gasté munición o no? Y dan recompensas chidas, eh Ok, eso no gasta munición Wey, eso es lo que debí de haber hecho desde el principio No sabía También los online Yo supongo que no gastan munición, ¿saben? A ver Batalla una vez Y batalla en equipo una vez Creo que esto tampoco debería gastar munición Porque pues es como online Así que vamos a darle a este que es nivel 24 Yo creo que me lo funo A ver qué tal Sí, según yo esto no debería gastar munición ni de pedo Ni de pedo Ok Vamos a empezar con la Leona Y luego con el Dion Ok, ese soldadito hizo un modo suicida Wey Y aquí GG Perfecto Es que no me fijé muy bien el nivel, ¿saben? Entonces no sabía si iba a estar muy fácil o muy difícil Pero estuvo bien, estuvo bien Eh, 24 Menuda caca A ver esto de Win Rewards Ah, no, esto ya es para los viciados Así cabrón Ahora Me faltaba el Battle Pero en equipo Eh, Battle Es este, ¿no? Eh, 21 Sí, 21 Eh, dale Apúrate pues, perro Ok Creo que el La misión ser ahorradores, wey Falló un poco Porque Porque no sabía que había unas de estas Que no gastaban Nada de munición, wey Y de haber sabido Pues esas las hubiera hecho desde el principio Y hubiera Ahorita tuviera como 400 o algo así De munición Estaría muy bien Pero pues todavía quedan El sábado, el domingo y el lunes Para ahorrar munición, creo Entonces yo creo que de munición Andamos llegando por ahí a unos 1000 Ahorrando Así que Ni tan mal, la verdad Ni tan mal Apúrate A ver la segunda Aquí Ah, sí, aquí se vuelve a la leona Bien, 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 bien Ok Ok Hay que atropellar al que viene Hay que atropellar al que viene Perfecto Y ahora sí con leona Con leona esto se hace Mira cómo va En chinga Creo que si le activo La habilidad va más en chinga Sí Ok, sacó una unidad Medio potente Ah, no Esa unidad que sacó Se veía medio Imponente Pero no Creo que estas bolitas De aquí se buggearon Está bien, está bien GG Sin gastar AP Digo, sin gastar munición Me sirve Ah, y esto sí paga Y cumplo dos Dos misioncitas diarias Así que perfecto Para seguir farmeando Modo farmer Chino farmer A ver Completo todo Ah, sí me dio un 60 Perfecto, perfecto Perfecto Modo ahorrador Modo ahorrador Ay, no he completado Power Rescue Pero no sé si Power Rescue Quita munición Ahorita vemos Sac, quítate tú A ver Es que aquí ya no hay más Que me den munición Ah, no Está este Completa 15 misiones diarias Perfecto Eso lo hacemos ahorita En breve Desafío online Bah Me dijeron que no jugar online Porque aquí la gente Está demente Tienen razón O sea, vean esto Vean esto patético Zero wins Ok Voy a intentarle dar 5 niveles de diferencia Y si se tarda mucho Lo quito Ok, ya me encontró un wey Y creo que no está tan loco Sí, creo que está O sea, creo que está más potente Que yo No me acuerdo Pero no está tan loco Ay, este soy yo ¿Por qué yo soy El de la derecha, wey? Estoy acostumbradísimo A ser el de la izquierda A ver Está medio cerca Está medio cerca Ahí te va mi huevo A ver A ver quién lo tiene Más grande Ok Lo suyo es un Un coso de estos De los de Que nada más Atacan cuando Los tocas, wey Entonces Le voy a tirar La torre esta De chatarras Aquí mero Aquí mero Ponte Bien, 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 bien Para que uno De los escuderos Se coman estas cosas Ok, ok, ok Va bien, va bien Vean, activo esa cosa Perfecto Ah, la mató Ah, la mató, wey Hermoso Escuderos OP A ver, luego suelto A Leona ¿Dónde está Leona? ¿Dónde está Luna? A Luna A León Digo, a Dion Y pues ya sería F para él, no Ah, él también Trae Luna, wey Re gay Ok Pues no sé Yo no tengo unidades Así que sean muy fuertes, wey Para aguantar Batallas largas Porque me quité Las que cuestan mucho Pero Pues no sé A ver qué tal sale esto Es que es mi primer batalla Como nivelada ¿Sabes? Está emocionante Este pedo Y creo que me está Destrozando, eh O sea, ya ni siquiera Veo mi Luna, wey Yo creo que me la mató No, esto es GG Esto es GG Bien Este juego está muy raro, wey Nunca entiendo qué pasa Se lo estoy compensando Con 10 Cada 5 victorias Ok Me sirve, me sirve Me sirve Ah, saben que Ya llevamos 19 minutos, wey Vamos a dejarlo hasta aquí Y le seguimos después, ¿sale? Ahí nos vemos